¡Hey! 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 ¡Hola gente! Yo soy Maurito Mundafs y Anime Y bueno chicos, hoy día les traigo un nuevo video tutorial Donde les voy a enseñar a cómo podemos descargar música sin copyright, sin derechos de autor Ya basta con los derechos de autor que la verdad nos fastidia a muchos Pero bueno chicos, ya no voy a hacer más largo este video Espero que lo des like y que te suscribas para que no te pierdas nada Bueno chicos, comencemos con este nuevo video tutorial Bueno chicos, si tú estás en una PC o estás en medio de celular Nos vamos a entrar en lo que sería el Chrome o un navegador cualquiera Chicos, vamos a poner en Google, tal como yo le estoy haciendo Y vamos a poner llamando Music, ¿sí? En este caso yo te puedo dejar lo que es el link de esta página en la descripción del video Como puedes ver es la primera opción que nos aparece Y nos va a estar apareciendo así Lo vamos a poner en empezar y nos va a cargar lo que sería la página Me estaría cargando así chicos, como pueden ver si estás en computadora Lo va a cargar mucho mejor que lo que estás viendo ahorita Pero bueno chicos, la música que vamos a seleccionar hay Para poner computador lo podemos poner en los tres puntitos y como ordenador Así no estaría cargando como si estaríamos en la PC como puedes ver ahí Pero en este caso como yo soy puro celular chicos, puro Android Voy a poner como si estaría en normal, ¿sí? Lo voy a desactivar el sitio como ordenador Y nos va a aparecer como sería de esta forma Ahora, para escuchar la música simplemente vamos a dar clic en la imagen Y ya se estaría escuchando la música Ahí como podemos ver chicos hay varias músicas Y simplemente para descargarlo lo podemos dar en clic en la imagen de descargar Y nos va a pedir que iniciemos la cuenta, ¿sí? Podemos buscar lo que sea el tipo de género Ya sea electro, música épica, música triste, música alegre Ya lo que tú quieras, ¿sí? Va a encontrar varios temas Y como pueden ver nos va a estar cargando normalmente A ver chicos simplemente como para descargar ya les dije Ahí tenemos lo que sería el medidor para ponerlo pausa Para reproducirlo no va a haber ningún problema Para descargarlo vamos a descargar en la primera opción como MP3 Y nos va a decir que no registremos, ¿sí? Esto puede registrarte con tu cuenta de Google o bien con tu Facebook Así que no va a haber ningún problema Te puedes registrar normalmente y ya vas a poder descargar las músicas Y te va a mandar al sitio principal chicos Y ya podrías descargar cualquier música que a ti te guste La verdad está muy padre este sitio web Así que te recomiendo mucho para que descargues lo que sería Músicas libres sin derecho de autor Bueno chicos espero que te haya gustado este video tutorial Espero que los des like y que te suscribas chicos Y bueno esto sería todo conmigo Bye bye chicos Músicas libres sin derecho de autor Músicas libres sin derecho de autor